Hola, 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 hola chicos y bienvenidos a Vamos a jugar Mega Man 04, una vez más. Como se acordaran en el capítulo anterior, le decimos a Fenry Luna Hage, que nos dio su ex-skill, que es este. Bastante muy conveniente y muy bueno. Bueno, fuera de cámara repetí las misiones para ganar algunos partes. Y ahora vamos a ver si es que puedo hacer algo. Aún nada. Entonces vamos a la siguiente misión, creo. A ver, no. Vamos a repetir la misión. Sí. Vamos a repetirla. Voy a mostrar una parte que no había mostrado, así que les voy a colocar pausa aquí y cuando llegue allá, les voy a mostrar. Así que espérense un momento. Listo, chicos. Si se acuerdan de esta parte del principio, se acuerdan de que aquí abajo había un hoyo. ¿Qué les bajan por ese hoyo? Oh, rayos. Bueno, voy a meterme nueve, voy a cambiar el clima. Espérense un momento. Listo, chicos. Pues ya cambió el clima y eso nos deja ir acá abajo. Y abrimos esta puerta. ¿Cómo se acuerdan de que en esta parte no pudimos? Y encontramos estos. Te los toman y tiró una bomba. Continuamos. De aquí verán algo pasar muy rápido. Ahí. Y tienen una tarjeta. Sí, estos enemigos no los había vencido antes. Ni a eso. Les sugiero que les hagan los chips porque esos cañones sirven. Te dan una parte que creo que nos falta que es Criocannon. Y nos enfrentamos de nuevo a este enemigo. Bueno, voy a... No, no me lo voy a sentar. Voy a hacerlo rápido. No. Sí, aquí lo vencen. Muérete. Y muérete. Y continuamos. Ahora les voy a mostrar para... Vamos a hacer esto rápido. Muy bien. Ya. Vamos a hacer esto rápido. Como pueden ver aquí, yo ocupo la tarjeta y nos da acceso. Y encontramos un subtanque. Ya amigos, los voy a dejar hasta aquí y me voy a salir de... Bueno, me salvó el tiro de la misión. Sí. Otra cosa que ocupé es, como tenemos dos niveles para el máximo nivel del elfo, le subía la vitalidad. Como pueden ver, si me pasó, me da más vitalidad, pero hasta dos no puedo. Bueno, ahora sí, vamos a la misión. Sí, vamos a ver. A ver, espérate. A ver, espérate. Ahora sí. Y dice... He descubierto la ruina de lo que parece una gran ciudad con un siglo de antigüedad. Es totalmente funcional, pero detecto señales de vida. El sistema de seguridad ha sido infectado por un virus. Ahora parece estar creyendo y atacando todo lo que encuentra a su paso. Hay que detener la expansión de la ciudad como sea. Ya, y ahora vamos a la misión. Hagámoslo rápido. Llegamos aquí. En realidad está siendo manejado de dos lugares. Uno de ellos es en la torre de control y el otro en la sala de orden. Vamos. Voy a cambiar la espada. Vamos. Vamos. Sí. Esos... Como pueden ver, esas motos nos dan querberos. Y... Querberos... Ouch. Ouch. Yo estoy seguro de que arriba hay algo. Quizás que es, pero hay algo. Ahí hay una vida. Querberos es para hacer... Uno de los chips más fáciles. Y nos vamos. Vamos muy rápido. Aquí... Ustedes se suben aquí. Miren, aquí hay un truquito para hacerlo más rápido. Ustedes se suben ahí. Y se quedan aquí esperando. Ahí, esperando. Ay, no me resultó. Ah, vámonos por el lado difícil un pozo. Maldito. Acelerando. Chucha. Chucha. Demonios. Voy a pausarle. Voy a quedarme aquí mismo. Así que esperen. Bueno, ya llegué aquí de nuevo. Ya. Ahora esperamos. La voy a grabar de nuevo aquí. Para no hacer huevadas. Y aquí... Saltamos y llegamos ahí. Por poco que muero. Pero eso no me importa. A ver. A ver. Seguimos. Seguimos. Y aquí llegamos a una parte donde todo se mueve. Con cuidado porque te pueden matar. Ya bajó mi vida. Lo voy a grabar aquí. Por si acaso me matan. Porque esta parte es muy cabrona del juego. Te tocan y te matan. Te tocan y te matan. Una cosa así. Entonces se meten aquí. Y llegan a la siguiente área. La voy a grabar de nuevo. Y si continuamos. ¿Eh? ¿Qué es esto? Cero. Esa es la torre de control. No puedes destruir la torre. Pero puedes acabar. Con los discos y llaves. Y dejarlas inactivas. Esas son las llaves. Me muestran todas las llaves. ¿Dónde están? Aquí hay dos posibilidades. Acabar con todas las de arriba. Y irse para abajo. Acabar con todas las de abajo. Y irse para arriba. La verdad. Lo voy a hacer. Arriba primero. Y después abajo. Vámonos. Muérete. Y ahora la torre colapsa. Cuando la torre colapsa. Uy. Hay dos caminos. Uno es que estaba arriba que les dije. Y otro que está acá abajo. No fuimos por abajo. Para ver que había. Lo voy a grabar. Porque ya deberíamos. Ya estamos aquí. Puro un metaverse. Sí. Puro un metaverse. Ya me lo. Ya me lo veía venir. Esto enemigo parece que te da los giros canon. No estoy seguro. Llegamos a la intersección. Y la grabamos de nuevo. Y esta parte. Continuamos. Voy a grabar. Porque esta parte. Yo me acuerdo como era. Es una de las partes cabronas. ¿Ven que cabrona? Es muy cabrón esta parte. Te descuidas. Y eres. Eres. Te hacen chatar. Hay demonios. Y llegamos. Lo voy a grabar de nuevo. Hay cierta parte. Es bastante difícil también. Por allá creo que hay una vida. Sí. Hay una vida aquí. Lo voy a grabar. De nuevo. Entonces se preguntan. ¿Pero por qué mierda la graba tanto? La simple razón. Es que la hueá. Es muy difícil. Ya que encuentran el seratión del nivel. Y pueden saltar ahí. Llegamos al malo. Yo sé que todo va a lastimar mi voz. ¿Qué? Te estaba esperando. La otra vez me hiciste quedar como un tonto. Pero eso. No volverá a suceder. Yo soy Coca Petri. De los ocho guerreros N-Jar. Sacaremos adelante Ragnarokia. Así que tú eres quien está a cargo de la seguridad de aquí. ¿Sorprendido? Es todo gracias al virus programado por Lord Whale. Se encarga de los intrusos sin que tenga que mover. Un dedo. Así que tú eres de los que saben hacer nada. Por sí solos. Primero gruño. Y ahora este insulto. Ahora te vas a entrenar. Lo voy a grabar aquí. ¿Qué sería el hielo? Creo que se olvidaba el hielo. No. ¿Pero por qué botas huevos? Eso es asqueroso. ¿Lo sabes? Coca Petri te convierte en piedra. Es una leyenda. De no sé qué país. Un huevo. Eso es asqueroso. ¿Lo sabías? Me voy a recuperar con el sub-tank. Que poquitón que tengo. Pero creo que es suficiente. No, no funciona. ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Acaso he sido convertido en piedra? No, el miedo me ha helado. Muérete. Es una leyenda creo que céltica. Que era de un gallo gigante. Que convertía con la mirada. A la gente en piedra. Creo. No estoy seguro. Parece que sí. 90 puntos. Sí. Poblacota. Coca-Strappy. Habilidad Time Stopper. Máximo nivel en fomenta. Y listo. Transfiriéndo en 2-1. Bienvenido. Hay algo solitario en el pueblo fantasma. Aunque hayamos ganado esta batalla. Mientras exista distanciamiento entre los humanos y reploides. Existirán cosas así. Debemos luchar por el futuro de todos. Time Stopper. Y dice. Congela algunos enemigos. Pero eso es con. La vista. Ahí está. Bueno. Le vamos a subir al elfo. A ver si que tenemos. No. No falta. Pero tenemos. Para darle un nivel más. Así que. Yo le recomiendo usar la cura. Porque. También puede servir ese. Suben uno al poder del arma sable. Y puño uno. Me quedo con la vida. Bueno chicos. Vamos a ir a investigar. A ver que onda. Hablar con todos. Hablen con todos. Después de cada misión. Porque algunos. Te dan. Te dan. Planos. Y les recomiendo que después de cada misión. Hablen con todos. Y hablen más de una vez. Dos o tres. Y ahora vamos a ver. Si encontramos algún. Algún. ¿Cómo se llama esto? Algún planos. Ya. 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 Ya me lo habías dicho. No. Todavía nada. Che. Aquí nadie está orgulloso de que termine. Aquí nadie está orgulloso de que he salvado el mundo más de tres veces. Y para acá no hay nada todavía. Bueno chicos. Los vamos a dejar hasta aquí. Yo por mientras. Como les dije. Voy a ir a entrenar. Buscar parte. Etcétera. Etcétera. Acuerden. Nada sobre suscribirse. Comentar los videos. Pontearlos. Pontear los videos que quieren. Y. Les recomiendo que se metan a los sugeridos que tengo. A los usuarios sugeridos que tengo. Estoy seguro que les va a gustar mucho a los sugeridos que tengo. Bueno. Con eso me pido. Soy KotoKun1. Y les recuerdo que. Este es mi canal. Y para la próxima vez. Que queremos jugando. Mega Man Zero. Adiós. 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 Los juegos.